Este regalo me lo dieron en la escuela de los niños Son unas galletitas Todavía estoy un poco enferma Pero ahorita voy a comerme Yo polémico no comerme dos Pero yo probablemente me coma nada más una Ya me conozco Vamos a abrirlo Creo que con una mano se me dificulta Qué delicia Como quiera yo me estoy haciendo mi desayuno Porque esto no va a reemplazar mi desayuno Voy a desayunar y voy a almorzar Ahorita para el antojo voy a escoger A mí me encantan estas Pero no voy a escoger otra diferente Voy a agarrar esta con chocolate Vamos a ver qué tal sabe Perdón Vamos a ver qué tal sabe Me gusta sumergirla Y ahora sí para adentro Mmm Vamos a ver hoe Y bueno, pues así quedó mi desayuno Y mi almuerzo Que al final de cuentas Se podría decir que es todo el almuerzo Y acá está Mi café Y mi nuevo Yeti que me regalaron Que ya lo manché No sé de qué lo manché Pero ya lo manché Mi café Esta es avena Tiene plátano, crema de almendra Y la avena está hecha con leche deslactosada Utilicé esta Y esencia de vainilla nada más Y acá son los dos tacos de harina luna Con un huevo estrellado cada uno Un poco de tomate Y un tercio de aguacate Y ahí está Ahora sí, un buen apetito Hola, hola Oigan, ya ni las saludé ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues el día de hoy es 10 de mayo Y pues como anteriormente en otros videos Ahorita voy a morir acá porque estoy recogiendo He subido videos de las cosas que a veces voy Las sorpresas Así que ya saben Del día de las madres Siempre subo video Ya van creo que dos videos O sea de hace dos años Y hoy no es la excepción Así que también decidí grabar esto Es un sueño Y así que decidí grabar también este video Ahorita vamos a ir a comprar algunas cositas Ustedes me van a acompañar Y pues ya vieron mi rutina de la mañana Aquí todavía sigo comiendo un poquito de mi avena Que me quedó Y un poquitito de café Que me quedó todavía en mi termo Y ya me maquillé Ya terminé de hacer mi plan De hecho nunca me pongo gorra Dije me voy a ponerle gorra A ver qué onda Espero que Espero que no se enoje Darío Que se la agarré Y pues vamos Creo que ya no hay nada que mencionar Vamos a comprar Se me van de lado Pues vamos a comprar algunas cositas Vean pues nos encontramos al presidente Allá va De chiripa Y todos los regalos para mamá Vámonos a la bolita Vamos Vamos a la bolita Pero va a pensar No va a pensar que soy mamá Va a pensar que soy Hija Hija, vente, hija Oigan pues no lo alcanzamos Pero tuvimos una propuesta Así que Vamos a enfocarnos ahora sí en el Buscar un regalo Esta Tengo muchos modelos amiga Este le puedes igual Darle ahí Ok Sí, está bonita No veis Ah, en ochenta Ya te iba a preguntar ¿En cuánto? ¿Me das esta? Y déjame ver ¿Quieres una bolita? Ah, sí, por favor Mira qué bonita No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no Sí Los arreglos ¿En cuánto los tienes? Los tengo es Este es Ah, ¿qué? ¿En arriba lo tienes? Ok Pero tengo la mano Pues como tú veas Ya mi mamá Andaba buscando un reloj Pero no sé si También le podría regalar un reloj Veo los Mario Si me acuerdo de De Diego Y luego Bel y Beto Me recordó a Santi Ya quiero ir por ellos A la escuela Venimos a una tienda A ver qué compramos Pues mágicamente Llegamos a XCB Ah, y encontré un carrillo La encontramos Regalos como tal Así que ya venimos Y unas flores No sé cuánto son todos Y ahorita encontré Gente Ahorita encontré Una promoción de fresas Ellos también muevan unas fresas Para Para nosotros Siento que también Estoy comprando cosas Que no debería Pero Es que hay Enferros Ahorita se los enseño Hay demasiada gente ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Está bien padre ¿Qué hacen? ¿Cuánto estarán? No, no sé Se ven hasta como si fueran una mentira Pero son de verdad Miren los ojos Están bien Están bien Está la promoción de las fresas Y están bien bonitas De hecho ahorita Porque vi que tenían las fresas enormes Que ahorita hay unos adornos Entonces se me hace como llevar Voy a aprovechar para llamarme una canastita Además para avisarle que esté bien Que estén completas Están enormes Así que me las voy a llevar Ok, es una mancha Vamos a llevar Miren qué bonito Este blanco Está bien bonito Las vajillas en 1119 Ahí la arma el kit Oye, sí ¿Puedes comprar este? Le damos el kit aquí Estos que son ¿Y qué dices? Están más lentas ¿Vuelas la mejor? Sí Estos están bien bonitos Pero Estos son blancos Son cajitas armadas Pero me imagino que Han de estar más chiquitas Yo digo que sí Yo las voy a llevar Yo las voy a llevar Flores coloridas También hay flores Unas cervezas Ah, están bonitas los ramos Solamente que siento que Bueno, no sé si las rosas Están así de ese color O están muy oxidadas Sí, como un beige ya viejo Rosas viejas Bueno, pues Llevo aquí un pastel De coco Se ve bien rico Aquí llevo los dos ramos Esto se nos va a llevar Mi cuñada Vamos a ver Cuál nos conviene más Estas cajitas De mi cuñada Y acaban las fresas Miren, estaba viendo este Es una licuadora chiquita Portátil Los picadores Ya Debo de concentrarme En el regalo Dios de mi vida Miren Para los lochecitos Del Santi y de Diego Dejo que comprar el regalo Pero siento que me estoy Llevando también cosas Que No sé Para mí O para los niños No sé cuál es llevarme Porque están en 39 pesos Siento que voy a llevar El de animalitos Se me hace que sí Voy a llevar Este es el de la jirafa Bueno Ya terminamos De comprar Unas cosas Por los niños Y Ahora sí Vamos a encontrar El carnet No cabe Saben lo que no No compramos papel China o algo Para envolver Para que quedara Bonito En las cajitas Está Está Súper caliente Y apenas Se acaban De ver Las nubes Porque ahorita No se veían Las nubes Se veía Despejado No sé Dónde Siri Dice que está Nublado Y se metió Diego otra vez ¿Dónde? Yo tengo Una sompresa En mi mochila A ver Cierra los ojos Ok Sompresa Qué bonito Papá Son tus manitas Y tus deditos También Ay papi Gracias Están bonitos Me voy a poner De trabajo Así que Me voy a poner Para que vuelvo a ver Ay Se cae Oigan Llegué a la casa Y ya me llegó Un paquete De mercado libre De hecho Ya lo estaba esperando Pensé Que iba a llegar A la mañana Y apenas Se acaba de llegar No es un paquete Que espere Como quien dice Con mucha ansiedad Para este día Pero Ya quería Tenerlo aquí conmigo Porque a veces Tarda mucho En entregármelo Y es nada más Y nada menos Que la botella De tequila Gran Mar Ahora sí Viene el otro Está muy buena De verdad Si no la han probado Tienen que probar Este tequila Sabe Muy bueno Ahorita ya lo voy a sacar Y lo voy a meter En el refri Para que quede frío De hecho Lo pueden meter Este en el congelador Y no le pasa Absolutamente nada Sabe mejor Estando frío Y miren Hay otro detallito Que me mandaron Por acá Lo puse al revés Miren esto Está bien bonito La caja Vamos a abrirlo Con ayuda de mi rodilla Claro Es una taza Miren que bonita O sea Es muy yo La verdad Déjenme Para que no se vaya a caer Es muy yo Es una cajita De rosa Una cajita Una taza rosa Con oro rosa Está bien bonita Miren Y saben Que es lo mejor Que Tiene su cucharita También Y fíjense que Hace ratito Que veníamos Bueno Que fuimos a HIV Que me acompañaron ustedes Venden bastante Este tipo de tazas Y yo la estaba viendo O sea No esta Pero estaba viendo La tazita Y yo decía Ojalá Algún día Me va a comprar una taza Con una cucharita Ya saben Para las recetas Y miren Creo que Sin querer creyéndola Manifesté Aquí está Está bien bonita Es mejor De las que De las que yo había visto Claro Está bien bonita Incluso adentro También tiene una rosa Está muy bonita De verdad Muchas gracias Me encantó Esta taza La voy a usar Y bueno Y ahorita vamos a la casa De mi tía Para dar los regalos Entonces Nos vemos por allá Bueno Ya llegamos Llegamos a la casa Y traigo las cosas Vamos a bajarlas Ando Que me muero Es De un cansancio Y de calor Bueno Bueno Déjenme Voy a bajar Las cositas Les enseño Cómo quedó Todo Y ya está De pastel ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? ¿Eh? Sí, mami ¿Pastel? Sí, mami ¿De qué? De coco Mira Hazlo Va para allá Porque ¿Qué? Mira 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 Y no le quita La mirada ¿Quieres pastel? Dile Yo quiero pastel Abuelita Concentración profunda Que no se vaya a caer Arriba tu plato Y Mira Cómo salió Ay Sí quedó Quedó Migo Ay Como que lo aventé Muy feo ¿No? Mira ¿Qué? Pastel Ahí sí Ahí sí Se ve rico el pastel Ahí está A ver Otro Platito Vamos a sumarla A toda la comida Hola Pues ya Se acabó Prácticamente El día Miren Cómo quedé Creo que Todavía me veo Brillosa Demasiada Brillosa Diego Hola Mi nombre Es Diego Niño Ya te conocen ¿Y qué vamos a hacer El día de hoy Mamá? Pues ya terminamos Hoy fue el día De las madres Bueno Ya ni les conté Terminamos Comiendo Este Yo llevé Los regalos Mi hermana Compró E invitó Los tacos Entonces comimos Tacos en casa Terminamos Comiendo tacos Cenamos tacos Mi hermana Los invitó Los tacos Y ya dije Mucho eso Después Comimos pastel Yo compré El pastel El pastel era De coco Y se vea Muy rico Entonces salió Muy bien El día O sea Convivimos Mucho en familia Diego sigue comiendo Hoy está comiendo El pizza Y yo estoy Ya así De llena Ahora estoy tomando Agua Y terminando Mi té Y pues Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Este video De hecho Antes de despedirme Hoy tuve una experiencia Algo totalmente diferente Digo Me doy cuenta De que Justamente Cuando estás en el momento Sería en el momento Y en el lugar Adecuado Pasan las cosas Muy pronto Espero que se haga eso Digo No les quiero comentar más Pero ojalá Se pueda hacer Y si se hace Pues ustedes lo van a estar viendo Y ya después Les estaré explicando En mis redes sociales Bueno Antes que esto O sea Digo Van a decir Cuáles son mis redes sociales Bueno Tengo Instagram TikTok Y Facebook Les voy a dejar Todos los links Aquí abajo Disculpenme si hablo así Porque todavía Ando fónica Me duele mucho Mi garganta Pero pues Ya andamos mejor A comparación De otros días Pero bueno Si les gustó Apóyanme con un dedito arriba Suscríbanse Para que les lleguen Todos mis videos Tienen que darle click A la campanita No se les olvide eso Y pues Nos vemos En un próximo vlog Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.